La idea siempre estará un síguo, la pelea es un cacho fatal No nos llevábamos en la naturaleza, somos Tampagua A la idea el que se armó es tuyo, a la idea fortaleza el amor En un confiato social, consiguiendo así ir de mal en peor Somos tantas discordantes, no podemos enmarrar Todos, todos, todos de paz Somos libres y arrogantes, no podemos abrigar Tú he dicho un dulce hogar No es extraño que todo acabe bien Te hago daño, tú me lo haces igual Un chiscazo casual, con un chancolón, somos Tampagua Una pelea que acabamos mal En pelea, por la razón más trivial Todos, todos, todos vemos a pie Somos tantas discordantes, no podemos enmarrar Todos, todos, todos vemos a pie Somos libres y arrogantes, no podemos abrigar Tú he dicho un dulce hogar Somos libres y arrogantes, no podemos ser Y nos opposed, Dios, Dios ya, no podemos ser En cuarta y visilo . Ten presente un孔 En cuarta y visita Serena, verán ¿Verdad?